Arriba picos de Europa, gigantes de mi Cantabria, manos galladas en roca, aupando el cielo de España queda, de la mano morena mía, dame la mano mozucá, para subir a la cima, donde el cielo es más azul, y allí la niebla, el sol brilla queda, me la mano morena mía. Gracias. 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 Gracias.